México se comprometió el miércoles a cooperar con las autoridades de Italia para resolver el caso de la desaparición de tres italianos en Tecatitlán, en el estado de Jalisco al oeste del país. El gobierno italiano pidió la urgente solución al caso. La Fiscalía Mexicana busca tres policías involucrados, tras detener a cuatro acusados de haber vendido a bandas criminales a los italianos desaparecidos. Los familiares de Rafael, Antonio Russo y Vincenzo Simino denunciaron que perdieron contacto con ellos el 31 de enero tras ser detenidos por la policía en una gasolinera de Tecatitlán. Las autoridades mexicanas confirmaron que la detención ocurrió ahí, pero que los policías ya detenidos no reportaron la captura de los italianos y que actuaron por órdenes criminales. Los tres italianos estaban en México para vender generadores eléctricos, que presentaban como piezas de una marca alemana cuando eran fabricados en China. El jefe policial de Tecatitlán, con orden de detención, no ha sido localizado desde que comenzó la investigación. En la región opera el peligroso cártel de drogas Nueva Generación, que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años.